Camila Araiza, hija mayor de Raúl Araiza, actor y conductor del programa Hoy, a quien apodan sus amigos del negro, roba suspiros en Instagram con algunas de las imágenes que publica. Camila celebra este día por sus 22 años de edad, y su famoso padre le dedica en Instagram un emotivo mensaje. En la imagen, Raúl Araiza aparece abrazando tiernamente a su bella hija. La publicación ha recibido más de 11.000 corazoncitos, y decenas de congratulaciones por parte de los seguidores de Raúl Araiza. Camila es popular en Instagram por sus fotografías pasionistas, pues de acuerdo con la saga, es habitual que presuma su softfeeds. Según reporte en distintos portales de noticias, Camila Araiza se considera amante y apasionada por los animales. A menudo pueden verse en su cuenta de Instagram imágenes de ella en las que aparece acompañada de mascotas. Camila mantiene un perfil bajo en los medios de comunicación, pues su padre ha preferido mantenerla a ella y a Roberta Araiza, hermana de Camila, alejadas del mundo del espectáculo. En esta nota.